¿Qué es la palabra del Señor? Y me puso dulce. Y vete a hablar a la casa de Israel. Abrí la boca y me dio a comer el rollo, diciéndome, hijo de hombre, alimenta tu vientre y sacia tus entrañas con ese rollo que te doy. Lo comí, su sabor en la boca era dulce como la miel. Y me dijo, hijo de hombre, anda, vete a la casa de Israel y diles mis palabras. Queridos amigos, hoy la palabra del Señor nos invita a escuchar. Peñan de yarañe a yeba, peñan de ya uana yeba. Eso es lo que está queriéndonos decir. La palabra de Dios. Peñan de yarañe a yeba, peñan de yarañe a yeba, peñan de yarañe a yeba, peñan de yarañe a yeba. Esto significa come el rollo, este rollo sagrado. Queridos amigos, nos invita también a nosotros de cierta manera a conocer siempre más y más la palabra de Dios. Lo que Él nos propone en el día a día. Porque aveñan de yarañe a yeba, peñan de yarañe a yeba, peñan de yarañe a yeba. Y el Espíritu Santo. Amén.